Gloria a Dios, porque donde está su presencia, ahí hay libertad para adorarle, gloria a Dios Vamos a comenzar declarando que Él es todopoderoso, aleluya, gracias Señor Tú eres digno Jesús, aleluya Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, aleluya Y no hay nadie como tú Aleluya, Señor te aboramos Jesús La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús El único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mis salvaciones Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Y eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Aleluya, sí Señor Vamos a dejar al pueblo de Dios La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir, eres tú mi único motivo Mi única verdad Mi única verdad Y por siempre Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres todo poderoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Aleluya, sí Señor Gloria a Dios, aleluya Porque ciertamente nuestro Dios es todo poderoso Él es omnipotente, omnisciente, el Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya Vamos a continuar adorando su nombre Dándole gracias al Señor por su amor sin condición Aleluya Gracias Señor De tal manera Al mundo Tú amaste Que hasta tu vida entregaste Tu costado abierto fue Y fueron esas gotas de tu sangre Que mi corazón limpiaron Me hiciste un nuevo ser Gracias Gracias Te doy gracias Por tu amor sin condición en esa cruz Gracias Te doy gracias Gracias por tu perdón La salvación en esa cruz Amor sin condición 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 Que mi corazón limpiaró, me hiciste un nuevo ser Gracias, te doy gracias Por tu amor sin condiciones de esa cruz Gracias, te doy gracias Gracias por tu perdón, las salvaciones de esa cruz Amor sin condición Amor sin condiciones Amor sin condiciones Amor Vamos a dejar al fuego de Dios que diga de tal manera De tal manera el mundo tú amaste Tu costado abierto fue Y fueron esas gotas De tu sangre que mi corazón limpiaró, me hiciste un nuevo ser Gracias, te doy gracias Gracias, te doy gracias Por tu perdón Amor 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 sin condición Amén, amén Aleluya Cuánto le dan gracias al Señor Por ese amor sin condición Gracias te damos Padre Por el regalo de tu perdón Y por la salvación Señor Porque tú eres el Rey infinito en poder Señor Eres el Rey de los cielos y de la tierra Vamos a continuar declarando que Él es el Rey Aleluya, gracias Señor Aleluya Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Seré para Él, siervo fiel, pues mi vida Tus rojos son hoy Él es el Rey no confiesa mi ser Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es el Rey sobre mi corazón Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su reino eterno es Su trono del cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Sí, Señor, que adoramos a Jesús Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Seré para Él, siervo fiel, pues mi vida Tu rojo con su amor Él es el Rey, lo confiesa mi ser Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es el Rey sobre mi corazón Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono del cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey, Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey, Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono del cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Aleluya, te adoramos Señor Tú eres el Rey infinito en poder Tú eres todo poderoso Señor Y nosotros te adoramos Nosotros bendecimos su nombre en esta hora Gloria a Dios, Aleluya Gracias Señor, adoramos tu nombre Jesús Y te damos gracias Señor en esta hora Padre Por tu fidelidad, por tu bondad Señor Por tus misericordias Padre Gracias Señor porque podemos entrar confiadamente Ante el trono de tu gracia Padre Por medio del sacrificio de tu Hijo Jesús Gracias Señor porque hemos sido reconciliados contigo Padre Y podemos venir Señor ante tu presencia Podemos venir a tus pies Señor de la gloria Porque en tu presencia Señor hay plenitud de gozo para nuestras almas En tu presencia Señor podemos hallar nuevas fuerzas Padre mío, podemos hallar descanso, guianza Señor del cielo Ayúdanos Señor a diariamente poder venir ante ti Señor Así como María Padre puso todo a un lado para sentarse a tus pies Y poder escucharte hablar Señor Así como tú mismo nos dejaste el ejemplo Dice tu palabra que tú buscabas un lugar a solas para orar y hablar con el Padre Ayúdanos Señor del cielo a poder buscar tu reino y tu justicia Señor de la gloria Porque solamente en ti Señor podemos hallar plenitud de gozo Señor en ti está escondida nuestra vida Señor Y nosotros te adoramos, nosotros te adoramos Jesús Nosotros levantamos su nombre en alto Tú eres digno Señor, bendecimos su nombre Tú eres santo, santo, santo Jesús Aleluya, gracias Señor A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que es Y es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede enseñar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Y me levantaste Y hoy me postreo a adorarte No hay lugar a salvo No hay lugar a salvo Más grande Y estar a tu presencia Y estar a tu presencia No hay lugar a salvo 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 Y es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Y me levantaste y hoy me mostro adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Aleluya, que estar a tus pies, no hay lugar más alto Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí, y aquí, y aquí permaneceré Buscado a tus pies Y aquí permaneceré Buscado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies, y aquí permaneceré Buscado a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Buscado a tus pies Sí, y aquí permaneceré Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Porque no hay lugar más alto que estar a tus pies, Señor No hay otro lugar, Señor Ayúdanos a escoger esa buena parte diariamente, Señor Ayúdanos a permanecer en ti, Jesús Tú eres la vid verdadera, dice tu palabra Y nosotros somos los pámpanos, Señor Separados de ti nada podemos hacer Por eso nos es necesario permanecer en Cristo Pueblo de Dios Diariamente porque de nuestro Dios Provienen todas nuestras fuentes Él es nuestra fuente de paz Él es nuestra fuente de fortaleza Aleluya Y nosotros te adoramos, Señor Nosotros bendecimos tu nombre, Cordero Santo Ayúdanos a permanecer en ti, Señor Oh, Aleluya Sí, Señor Porque no hay lugar más alto, Cordero Santo Aleluya Oh, Padre Porque tú eres nuestro fiel amigo, Jesús Y nosotros te damos gracias, Señor Porque tú eres fiable, Padre Podemos confiar en ti, Señor Porque tú eres nuestro buen pastor, Señor Y nosotros somos ovejas de tu prado, Señor Tu palabra dice, Señor del cielo Bendito el varón que confía en Jehová Aleluya Y nosotros te adoramos, Señor Y te exaltamos y te damos gracias por tu fidelidad, Señor Ayúdanos, Señor Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti diariamente, Padre Gracias, Señor, por tu fidelidad Aleluya Aleluya Gracias, Señor Aleluya Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás Llévame allá Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Eres todo para mí Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Mi dulce caminar Mi dulce caminar Quédate conmigo Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Llévame allá Y llévame allá Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escucharte hablar Donde todo es realidad Y el tiempo no existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Tienes todo para mí Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Mi dulce caminar Quédate conmigo Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Aleluya Aleluya Te adoramos Señor Ayúdanos a seguir adelante Padre No queremos volver atrás Señor Tú eres nuestro deleite Tú eres nuestro fiel amigo Señor Y nosotros te amamos Jesús Sí Señor Que adoramos Dios Tú eres bueno Señor Aleluya Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Y no sé donde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera Si no hubiera conocido A Dios que te ama No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús 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 Gracias Señor Dios que adoramos Si no hubiera conocido No hay nadie como tú Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Si no hay nadie como tú Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido No hay nadie como tú No hay nadie como tú Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Te damos Te damos alabanza Te damos ofrenda de adoración Padre Te damos gracias Señor No tenemos como pagarte Señor Pero recibe Padre Nuestra ofrenda de alabanza Y de adoración Que tu pueblo te trae Señor En esta hora Aleluya Bendeciré a Jehová en todo tiempo Y su alabanza estará de continuo En nuestra boca Aleluya Gracias Señor Te adoramos en esta hora Porque tú eres nuestra fortaleza Señor Y la roca eterna de nuestra salvación Aleluya Gloria a Dios Cuántos se han gozado en esta hora En la presencia del Señor Aleluya Porque Él es bueno Y para siempre Su misericordia Gloria a Jesús Así vamos a dejar a nuestro hermano Que sea Él procediendo Con el servicio Aleluya Aleluya